Hola, hola. En esta lección vamos a hablar sobre lo que es el deletreo manual. Vamos a comenzar. El deletreo manual es una herramienta indispensable en el lenguaje de señas. Usted se preguntará por qué. Bueno, porque cada nombre o apellido debe ser deletreado. También, cuando usted no conoce una seña, usted la necesita deletrear. Sobre el lenguaje de señas, el deletreo manual es importante. Por esto, debemos dominar esta destreza. Lo primero que necesitamos hacer a la hora de deletrear es conocer bien el alfabeto lactilológico. Cada letra de nuestro alfabeto tiene asignada una forma específica de la mano. Por ejemplo, en la imagen vemos lo que es la A, lo que es la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la N, la N, la P, la Q, la R, S, T, U, la V, la W. La X, la Z, la X, la Y, la Z. Como les estaba diciendo, es importante dominar esta destreza del alfabeto manual. ¿Por qué? Pues porque todos los nombres, si usted tiene que deletrear, o sea, Juan, Gabriel, o cualquier nombre, o cualquier seña que usted no sepa, la puede deletrear. Es importante dominar el alfabeto lactilológico. Nuestra siguiente lección vamos a estar hablando, me parece que es de las señas relacionadas. De las señas relacionadas. Nuestra siguiente lección va a ser las señas relacionadas. Recuerden, importante dominar el alfabeto lactilológico o el teletreo manual, como le decimos nosotros acá en Puerto Rico, teletreo manual. ¿Ok? En A, B, C, D, E, F, G y por ahí para abajo. Recuerden eso. Nos vemos en la próxima lección, en que vamos a estar hablando sobre lo que son las señas relacionadas. Gracias.